Nuevamente, la solidaridad de la empresa Loto cambiará vidas y regalará sonrisas junto a todo el pueblo hondureño. En esta oportunidad, Jugadita estará disponible desde hoy a nivel nacional con la noble causa de apoyar a niños, jóvenes y adultos con labios y paladar hendido que asisten a Operación Sonrisa Honduras. Hoy nos encontramos muy alegres de traer esta buena noticia y es que Loto y Operación Sonrisa han hecho una alianza. A partir de hoy, en todos nuestros puntos de venta a nivel nacional, podrán ustedes llegar y comprar un boleto de Jugadita. Por tan solo 10 lempiras, ustedes tendrán la oportunidad de poder ayudar a una organización que cambia la vida todos los días de muchos pacientes alrededor de todo Honduras. Invitamos a todos los hondureños que puedan apoyar esta noble causa. ¿Cómo lo van a hacer? Van a poder ir a cualquiera de nuestros lotocentros y puntos de venta a nivel nacional y pedir un boleto de Jugadita. Por tan solo 10 lempiras, usted puede estar participando. Inmediatamente usted va a ver si es o no ganador y puede redimir su premio en el punto de venta donde usted adquiere el boleto. Por su parte, la directora ejecutiva de Operación Sonrisa, Janine Barjún, muy satisfecha por este noble acto de parte de Loto, nos comparte. Enseñada Janine, como directora de Operación Sonrisa, contenta, emocionada por la creatividad de Loto y en esta ocasión sabemos que hoy todos los hondureños van a poder apoyar. Exactamente. Estamos felices porque realmente yo no sé de quién fue la idea, fue de mercadeo de Loto, pero es una idea espectacular. Hace tiempo nosotros queríamos ingeniar una manera de que todos los hondureños pudieran donar a Operación Sonrisa y que fuera fácil. Imagínense que ahorita son 2.000 puestos lotos que hay en Honduras, o sea, que pueden donar en cualquier lugar del país 10 lempiras. Y aparte de donar 10 lempiras y de ir por su jugadita al puesto Loto, pues tienen oportunidad de ganar 1.000 lempiras. Entonces, realmente todo ganamos. Gana la persona que va a donar los 10 lempiras, ¿verdad? Gana Operación Sonrisa, ganan los niños y todos los 10 lempiras íntegros, sin ningún lempira menos, van directamente apoyados a la fundación. Así que agradecemos mucho a Loto por esta gran iniciativa, ¿verdad? Loto es el patrocinador principal de Operación Sonrisa hasta ahora. Jugadita estará disponible por tiempo limitado y todo lo recolectado será entregado a Operación Sonrisa. Con apoyo de mi compañero Gerson López en cámara y Farid Barahona en edición, para HCH Noticias, Stephanie Rivera.